¿Estaremos ahí por si le pasa algo a tu auto en este día especial? Mamá, para eso tengo State Farm. Es que es peligroso manejar en carretera. Si pasa algo, le mando un texto a mi agente. Tranquilos. State Farm estará ahí las 24 horas si los necesito. ¡24 horas! ¡Está linda como siempre! ¡Ay, qué bien! ¡Ven, ven, hijita! ¡Pasa! ¿Amor? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. ¡Gracias!